Y avanzamos nosotros con más información aquí en Proagro y ya tengo el gusto de saludar y darle la bienvenida a la nueva presidenta del Crédito Agrícola, estoy hablando nada más y nada menos de María del Carmen Mesa, nueva titular de esta entidad a quien ya damos la bienvenida aquí en el Canal Pro. ¿Cómo estás presidenta? Un gusto realmente tenerte. Buen día, buen día Catiusca y a toda la teleaudiencia. Un gusto para mí es estar acá compartiendo este espacio y hablando un poco de mi querida institución, el Crédito Agrícola, que me toca hoy el desafío y el compromiso de estar al frente de una institución financiera tan noble que más que aparte de tener un objetivo, como lo dice, su misión de ayudar un poco al sector financiero productivo y también una misión social, porque llegamos realmente a personas que no tienen quizás posibilidades a acceder a otras oportunidades en el sistema financiero y bueno, ahí está el Crédito Agrícola. Y hoy me toca un poco liderar esta institución tan honda a mis sentimientos también. Bueno, entonces muchísimas gracias por la invitación y bueno, a disposición para las consultas que podamos un poco ir desarrollando. Presidenta, ya me contaban también fuera de cámaras que llevas más de 20 años en la institución y ahora asumiendo este nuevo y gran desafío ante una entidad, como ya lo decías, que tiene un objetivo realmente muy noble para ayudar a aquellos que están trabajando arduamente en el campo, el campo que produce, el campo que no para en nuestro país. Así mismo es, yo soy una funcionaria de carrera, tengo 23 años de antigüedad en la institución, empecé también como auxiliar administrativo, luego fui pasando por diferentes áreas, pasé por la auditoría, fui directora de recursos humanos, fui gerente administrativa, gerente financiera y el último cargo que me tocó es la gerencia general y hoy día la presidencia. Entonces, muy honrada y como dije, con el compromiso ferviente de honrar la confianza del presidente de la República, de estar al frente de esta institución que ya hizo mucho en estos últimos años y con la misión de seguir haciendo más, de seguir apoyando al sector productivo, seguir apoyando un poco a la inclusión financiera de más personas. Presidenta, para aquellas personas que de repente todavía no saben qué es el crédito agrícola y para los que ya saben, por supuesto, también vale la pena refrescar un poco la memoria, contanos cómo funciona el crédito agrícola, porque estamos hablando realmente de una parte muy importante, estamos hablando de aquellos que de repente no tienen las mismas oportunidades de acceder a ciertos créditos de otra manera en nuestro país. Así mismo es. Bueno, el crédito agrícola es una entidad financiera pública que principalmente es, así como dijiste, dar oportunidades o acceso al crédito a aquellas personas quizás que hoy día no tienen aún esa historia, el crediticio, o no tienen unos antecedentes que hoy día cuando uno va a un banco, o una financiera lo primero que piden un poco son los papeles, el respaldo, por supuesto, para esa capacidad de acceder a un crédito. Entonces el reto agrícola está ahí, tenemos 82 sucursales en todo el país, tenemos más de 95 mil clientes, y vamos principalmente al sector productivo, a la agricultura familiar campesina, donde los clientes o los productores se acercan a nuestras oficinas con un proyecto de lo que ellos quieren hacer, o a lo mejor de lo que ya están haciendo, ya es parte de la cultura familiar, y presentando ese proyecto nosotros le llamamos los asesores al cliente, lo visitan en la finca y se hace ese proyecto en forma conjunta, y de acuerdo a la producción o a la proyección que tiene, de acuerdo al negocio o al emprendimiento, ¿qué va a hacer? Es que se le da el crédito, ¿verdad? No son normalmente créditos de pagos mensuales, sino siempre va acorde al proyecto, al rubro financiado. Anteriormente el crédito agrícola financiaba solamente al sector agropecuario, sin embargo después de la modificación de su carta orgánica en el 2014, ese abanico de productos financieros se fue ampliando, y hoy día también damos créditos a emprendedores, a pequeñas MIPIMES, al sector de servicios, comercios, que quizás también están esperando esa oportunidad, ¿verdad? A jóvenes que a lo mejor están culminando las escuelas agrícolas, cursos con el SNPP, que necesitan ese pequeño capital semilla, para emprender lo que aprendió un poco en su bachillerato, en sus oficios, y bueno, necesitan esa pequeña inversión. Bueno, esa es la misión del crédito agrícola, darle esa oportunidad, y que posteriormente, por eso se llama de habilitación, de manera que después de un periodo de tiempo, cuando ya se fortaleció y se empoderó y fue creciendo, quizás ahí sí pueda ir a acceder a créditos más grandes a los demás bancos y financieras, o del sector público o del privado. Para acceder a estos beneficios, Presidenta, ¿cuáles son los requisitos también que deben tener esos productores que quieren contar también con la oportunidad de acceder a uno de estos créditos? Y los principales requisitos, más bien, más que los documentos personales, de tener un poco en regla al día, ¿verdad? En el caso de son proyectos productivos, de tener una finca en donde están realizando su producción, no necesariamente tener un título de propiedad, sino demostrar en la finca en la que están trabajando, si es familiar. Pero más que nada, más que los documentos personales, nuestra característica y nuestra fortaleza van a esa relación personal, porque nuestros asesores al cliente hacen esa visita a la finca y ahí se levantan los datos de la producción. Y en el caso que sean emprendimientos o ya servicios o comercios, simplemente un poco analizar cuál es su flujo del negocio y eso se hace un proyecto productivo y de acuerdo a la capacidad de pago se le otorga el crédito. Entonces, los requisitos son mínimos, son básicos, pero como te digo, nuestra fortaleza está más bien en ese conocimiento persona a persona. Si hablamos de las líneas de créditos disponibles, también, Presidenta, tenemos montos fijos establecidos, o cómo se hace la selección del monto a otorgarle al productor, o ellos van y dicen, bueno, yo necesito 5 millones, ustedes se evalúan y en base a eso se otorga. Así mismo es. Entonces, normalmente van y de acuerdo al proyecto que quieren emprender o iniciar, ellos solicitan un monto, pero todo se basa, como te dije, en un poco ese flujo, esa proyección, en la visita de que quizás podría ser que tiene una capacidad mayor o una capacidad menor. Entonces, es algo acordado, ¿verdad? Pero sí, nuestro promedio de crédito también en los últimos años ha crecido, a inicios con el licenciado Serini, que era el presidente anterior, se iniciaba con un promedio de créditos de 5 millones más o menos, y eso fue un poco desarrollándose en la medida también que los clientes se van empoderando, y hoy día que tenemos promedios casi de 10 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces, mucho es dependiendo de la producción del proyecto o de la actividad que se quiere emprender o que quiere seguir creciendo. Presidenta, recordás, ya que vos tenés muchísimos años dentro de la institución, ¿cómo cerraron el año 2022? ¿Cuántos fueron los beneficiados? Porque tenemos que resaltar también que benefician a uno, pero también hay como que toda una familia también detrás de ellos, y hablamos de miles de personas. Asimismo, nosotros en el año 2022 desembolsamos más de 430 mil millones en concepto de créditos a más de 45 mil clientes en el año, y con eso totalizamos una cartera de más de 830 mil millones y una clientela de 95 mil a nivel país. Y, por supuesto, en forma indirecta, como son familias, principalmente en la agricultura familiar, es toda la familia en la que se ve beneficiado, trabaja en ese proyecto, creemos que llegamos a más de 200 mil personas, ¿verdad? En todos los departamentos del país, tenemos presencia en todos los departamentos del país. Entonces, realmente es una institución que abarca bastante el sector productivo principalmente, y como te dije, con ese objetivo de seguir ampliando un poco los sectores, de seguir con este objetivo de la inclusión financiera.